Dice que soy la elección de tu día, la presión que te domina, es un dolor de dolor. Dice que soy la monedio a la suerte, he secuestrado a tu mente, y le doy tu razón. Dice que soy tu peor que te ha avanzado, que no te tengo arrujado, que soy pronto venerado, que no te tengo arrujado, que no te tengo arrujado. Dice que soy la primera y la mala, que soy una mora desfrazada, que soy y ahora que estoy yo, por si tú quieres saberlo. Dice que soy un bosa de meridada, que soy el padre de tu alma, que soy y ahora que estoy yo, por si tú quieres saberlo. Dice que soy la monedio a la suerte, he secuestrado a tu mente, Y ya con que goza, que no te goza Con que goza, que no se me son Es la nera, es la cena, porque tenga Me creen lo que quieras Con que goza, que no te goza 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 Si me sigo levantando de ti Por eso me hace feliz Yo quiero hablar, siento que lo estaba hablando Canta conmigo esta canción Él dice así Háblame de ti Cuéntame De su vida A ver, ¿cómo dice? ¿cómo dice? A ver, ¿de qué? Y de que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo recorrer Yo tampoco Como tengo nada más que sentir Y eso espero Como te extraño Como te extraño amor Algo arriba No te extraño 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 Pero como te extraño Pero como te extraño Yo te lo digo Que extraño Como te extraño Sé que volverás Porque me extraño Sé que volverás Sé que volverás En la ciudad La 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 Sé que volverás No te extraño No te extraño No te extraño No te extraño